¿Alguna vez has soñado con alcanzar la libertad financiera? ¿Te has preguntado qué se necesita para construir una vida próspera y evitar los errores que pueden llevar al desastre económico? Hoy, quiero compartir contigo una historia poderosa y llena de enseñanzas contada por el reconocido experto en finanzas personales, Dave Ramsey. Así que, prepárate para escuchar las valiosas lecciones que Dave Ramsey ha aprendido a lo largo de los años. Te invito a que te sumerjas en su relato y descubras la clave fundamental que él ha compartido con millones de personas para construir una vida financiera próspera y responsable. Hace 38 años, mi esposa y yo nos casamos. Éramos estúpidos y no recibimos asesoramiento prematrimonial. Además, crecí en el negocio de bienes raíces, ya que mis padres también estaban en ese rubro. Pensé que podría comprar casas, renovarlas y obtener ganancias. Antes de que existiera la televisión por cable para enseñarte cómo hacerlo, empecé a comprar propiedades y a voltearlas. Así, partiendo de cero, logré hacerme rico. Cuando tenía 26 años, tenía alrededor de 4 millones de dólares en bienes raíces y un patrimonio neto de más de un millón de dólares. Antes de que continúes con esta fascinante historia de triunfos y lecciones financieras, quiero recordarte que aún hay mucho más por descubrir. Sigue viendo para conocer las valiosas claves que Dave Ramsey compartirá contigo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a alcanzar la libertad financiera. Sigamos adelante juntos en este viaje hacia la prosperidad económica. Además, mi ingreso imponible en efectivo era de alrededor de 250 mil dólares al año, lo que equivale a 20 mil dólares al mes. No sé en qué vecindario creciste, pero en el mío lo considerábamos como rico. También fue divertido poder tener el automóvil que siempre quise. Si alguna vez tienes dinero, quiero ese auto. Yo tenía un Jaguar, ya que en mi propio vecindario nadie ni siquiera podía deletrear la palabra Jaguar. Era algo exótico, ¿sabes? Me divertí mucho y Charón y yo no habíamos viajado mucho en ese entonces. Fuimos a Florida en nuestra luna de miel, pero eso fue todo. Cuando empezamos a ganar algo de dinero, nos dimos cuenta de que las personas ricas solían ir a Hawái, así que decidimos ir allí. Nos encantó, el agua era tan azul y fue una experiencia increíble. Nos gustó tanto que planeamos otro viaje dos meses después y volvimos. Fue divertido compartir esas experiencias y nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más grande. Así que lo conseguimos. Fue divertido. A veces escucho a las personas decir que todas las personas ricas son miserables, pero no estoy aquí para decirles que el dinero los hará felices, porque eso no es cierto. Antes de que continúes con esta fascinante historia de triunfos y lecciones financieras, quiero recordarte que aún hay mucho más por descubrir. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a alcanzar la libertad financiera. Sigamos adelante juntos en este viaje hacia la prosperidad económica. El dinero simplemente magnificará lo que ya eres. Si eres infeliz y obtienes dinero, serás increíblemente infeliz. Si estás deprimido y obtienes dinero, tu depresión se intensificará. Si eres una persona estúpida y obtienes dinero, te convertirás en un completo idiota. Sin embargo, si eres amable, generoso y te gusta ayudar a los demás, entonces te convertirás en lo que llamamos un filántropo, capaz de cambiar comunidades enteras y la vida de muchas personas. Obtener dinero simplemente magnificará quien eres. No resolverá los problemas en tu matrimonio. Si ya tienes un mal matrimonio, empeorarán las cosas. También puede empeorar las tensiones y locuras familiares. En nuestro caso, estábamos navegando y las cosas iban bastante bien, aunque cometí algunas tonterías. No hice nada ilegal ni engañé a nadie. No mentí ni cometí fraude. Simplemente fui estúpido. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo tonto con el dinero? ¿Cuántos de ustedes no levantan la mano? Teníamos mucho dinero y estábamos manejando muchas notas a 90 días porque estábamos vendiendo casas. Sin embargo, nuestro banco principal fue vendido a otro banco de otro estado, y el nuevo banco miró hacia abajo y vio a un chico de 26 años que les debía 1.200.000 dólares en notas a 90 días. Antes de que continúes con esta fascinante historia de triunfos y lecciones financieras, quiero recordarte que aún hay mucho más por descubrir. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a alcanzar la libertad financiera. Sigamos adelante juntos en este viaje hacia la prosperidad económica. Decidieron limitar nuestra relación, lo que en el lenguaje bancario significa arruinar tu vida. No nos retrasamos en ninguna de las notas, pero llamaron a todas nuestras notas porque, según el documento que firmé, tenían el derecho de hacerlo si surgía algún problema. Si haces esto el 100% del tiempo, funcionarán porque son principios universales. No los inventé, los tomé prestados de la Biblia y de la sabiduría de nuestros abuelos. Simplemente son sentido común, pero los he presentado de una manera más efectiva de lo que nadie antes lo ha hecho en la historia. Así que aquí tienes la primera, establece un presupuesto. Jesús dijo, no construyas una torre sin antes calcular los costos, para no quedar en ridículo si no puedes terminarla. Y todos los que te vean comenzarán a burlarse de ti, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Mi amigo John Maxwell dice que un presupuesto es cuando le dices a tu dinero qué hacer, en lugar de preguntarte a dónde se fue tu dinero. Mi amigo Zig Ziglar solía decir que si no te fijas metas, acertarás cada vez que logres algo. Ganar en algo es un acto intencional, nadie gana accidentalmente. Nunca entrevistan al jugador de fútbol después de que termina el súper tazón y le preguntan cómo lo logró. Nunca dicen, cómo acabas de ganar el súper tazón. No, simplemente dicen, acabo de bajar del autobús. Ganar es un acto intencional. Si quieres tener un gran matrimonio, trabajarás en ello. Si quieres tener hijos maravillosos, trabajarás en eso. Tus hijos se convierten en lo que los padres los crían para ser, no en lo que temen que sean. Cuando nos conocimos, teníamos un plan. Todos los chicos en el grupo de jóvenes te temían. Genial, increíble. Eso aleja a los cobardes y a los idiotas. No los queremos como yernos. Nuestra nuera es suegra, y eso es solo parte del plan. No ganas dinero accidentalmente. No vas a ganar la lotería por casualidad. No es un rayo al azar. Es una serie de pasos y un poco de siembra. Planté un poco de maíz y el maíz creció. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido y que te haya sido útil. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido similar. Además, déjame tus comentarios y sugerencias en la sección de abajo, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y que tengas un día lleno de éxitos y alegría. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!